Tu fondo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos las ganes. Más ancho es el amor de Cristo, que el pozo que nos separó, me alcanzó en mis tinieblas, solo en él hay salvación. Más ancho es el amor de Cristo, que el infierno y la maldad. Más ancho.